Oiga, entonces, listo, nos metemos en el partido que cierra la fecha y con esto cerramos nuestro MTF de hoy, Nacional contra Pereira, visitando allá en el Estadio Matecaña, en el Hernán Ramírez Villegas. ¿Qué me dice? Vele Sandina. Venga, Sandina. ¡Salud! 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 El Dignillos, el Dignillos. Entonces, convocados, ahí están los convocados del Deportivo Pereira. Ahora, la noticia es que entonces vuelve Carlos Darwin Quintero, porque estaba lesionado, estaba lesionado Carlos Darwin, lo recuperó el Pereira, que va con Hichazo, con Franklin Mosquera, con José Moya, Julián Bazán, Jorge Bermúdez, Eguil Murillo, Santiago Aguilar, Gonzalo Lencina, la esperanza del gol para el equipo Matecaña, Nicolás Giraldo, Darwin Quintero, Jesús Cabrera, Walmer Pacheco, que también no había estado en una convocatoria reciente, Jason Suárez, Johnny Vázquez, Johnny Vázquez, importante en la mitad de la cancha, Juan David Ríos, Juancho Ríos, Javier Mena, Alejandro Piedraide, Júber Quiñones, exmillonarios. Ahí está el equipo del Pereira para esta noche enfrentar a Atlético Nacional a las 8 y 15 de la noche. Importante recuperación. 8 y 45 de la noche. Primero, recuperación rápida y pronta. Y en el caso de Johnny Vázquez, se le pasó la calentura, desmintió que estaba lesionado, que no tenía ningún problema, y hoy vuelve, ¿no? Porque que ya no estuvo y adicionalmente los indican de haber como roto la cosa porque era un compromiso por un dinero que les debe. Oiga, los likes, no nos han dado su like. Denos su like antes de irse de este programa, denos su like. Estamos apenas en 207. Lluvia de likes para este programa. Porque es importante y siempre los pedimos porque esto hace que lleguemos a más gente por el tema del algoritmo. Entonces, ahí denos su like. Eso, ahí vamos subiendo, ahí vamos subiendo. Ya llegamos a 210. Denle su like. Señores, la nómina de Nacional, ¿la tienes, Dani? La nómina de Nacional para el partido de hoy. Los convocados. Sí, ahí están los convocados. Y esta es la noticia, señores. Porque dentro de los convocados, ahí de último, aparece con el número 9, Alfredo Morelos. Salud. Salud, Alfredo Morelos está nuevamente convocado. Una alegría para la hinchada de Nacional. Una noticia que, sin embargo, no deja de parecer extraña. Porque como todo nuestro país, pues al final no sucedió nada con Alfredo Morelos. La investigación quedará en investigación. Y el jugador vuelve el búfalo. Un jugador importante. Ahora, yo digo una cosa. Más allá de la importancia de Alfredo Morelos, de la chapa y de lo que quieran. Hombre, embarrada por Kevin Viveros si pierde la titular. Porque lo venía haciendo muy bien el muchacho. Creo yo, a mí personalmente, como jugador de fútbol, más allá de lo que rodea de la situación y de la carrera que cada uno tenga. Porque sé que la carrera de Alfredo Morelos es cinco veces más importante que la de Viveros. Pero a mí como jugador de fútbol me parece más interesante este Kevin Viveros. Me parece un jugador fuerte, con mayor movilidad, con buena definición, es más nuevo, es un jugador joven. Es un jugador que Nacional tiene que apostarle mucho porque creo yo que ahí puede estar el rédito económico del futuro. También es importante que regresen, o sea, ya hablando de fútbol, materia de fútbol, es importante que regrese un jugador como Morelos porque es listo, puedes apostar a Kevin Viveros. Pero si no tienes un delantero que lo empuje a Kevin, a que sostenga su nivel, también eso puede ser perjudicial. Es tener al búfalo en la banca, también te dice a Viveros, papi, no me afloje que vas para la banca. Esto también es importante.